Hola, desde Urbenia estamos en Premia de Dalt. Voy a presentarles una espectacular casa de 194 m2 a 4 vientos que estoy segura les va a encantar. La propiedad consta de 4 dormitorios, 3 baños, guardilla, solarium, 2 terrazas y parking para 2 coches. Si me acompañan vamos a visitarla. El acogedor de jardín nos adentra a un espectacular salón comedor de 40 m2. La cocina tiene una abundante luz natural y como pueden ver está como nueva. El primer dormitorio es doble tipo suite y exterior. El segundo y tercer dormitorio son dobles y exteriores. Finalmente el cuarto dormitorio es individual. Dispone de un baño de cortesía. Un segundo baño completo con ducha. Y un tercer baño exterior. En la planta superior nos encontramos una espectacular buhardilla de 40 m2 con salida solarium. Vemos una acogedora sala de juegos de 20 m2. También dispone de dos terrazas, una de 10 m2 y otra de 20 m2 con barbacua. La espectacular casa dispone de aire acondicionado y calefacción y doble acristalamiento en todas sus instancias. Los suelos son de parquet y en general todos los acabados son de excelente calidad. Es una oportunidad única. No la dejen escapar. Les esperamos en urbenia. Gracias.